Hola hoy te voy a enseñar a como hacer un perro gordo en Roblox. Solo el 0, 0, 0, 0, 1% puede dejar su like y suscribirse antes de que comience el video. Bueno yo voy a estar en este juego ya que no tengo suficientes Robux. Le damos en catálogo. Y en caracterizado. Ahora nos quitaremos todas las cosas de nuestro avatar. Ahora iremos a personajes. Y ahora nos pondremos las piernas y los brazos de Nomo. Y ahora nos pondremos el torso de robot Steampunk. Y ahora en donde dice ingresa el enlace del objeto. Pondremos este id. Y damos en prueba. Y ahora haremos de nuevo esto con otro id. Y ahora iremos a cuerpo. Y escala. En cabeza le bajaremos a 95. Profundidad 100. Ancho 100. Y en altura 90. Y ya por último paso iremos a animaciones. Y en paquetes de animaciones. Y nos pondremos la animación de reposor TRO. Y listo ya quedaría. ¡Oh my god! ¡Wow!